¿Por qué se recusa al fiscal Gilberto Villarreal, quien me ha acusado? Y comparemos con lo que ocurrió con la Honorable Magistrada Cristina Lombana. El doctor Gilberto Villarreal no cumple con el principio de la imparcialidad, que es, de acuerdo con nuestra Corte Constitucional, un derecho fundamental de cualquier persona procesada o acusada, porque es un derecho conexo con el derecho al debido proceso. El principio de la imparcialidad es un elemento fundamental del Estado de Derecho para poder superar las justicias inquisitoriales, dictatoriales, militares, castristas, que tenían un elemento común. El juez era de la banda enemiga del acusado o de la persona procesada. En un video que circula en Internet, Álvaro Uribe explica las razones por las cuales recusó al fiscal Villarreal que lleva su caso ante el juez o la jueza 44 penal del circuito de Bogotá solicitando que sea removido del caso, que cambien de fiscal. Esto es una hábil maniobra de Álvaro Uribe porque la solicitud de esta recusación es absolutamente improcedente por razones que explicaré más adelante. Es una hábil maniobra en la que Álvaro Uribe gana en el evento de que el fiscal se ha cambiado porque estaría demostrando que está en capacidad de imponerle reglas de juego al sistema judicial colombiano. Le ganaría este pulso a la justicia a la Fiscalía General de la Nación. Y si pierde, es decir, si no le aceptan la recusación, también gana porque saldrá a victimizarse y a decir que es un perseguido político, que está siendo juzgado con violación del debido proceso, que no tiene garantías. Y de esta manera se anticiparía lo que sería su victimización en el evento de que sea condenado por parte de esta jueza, lo que muy seguramente va a ocurrir. ¿Pero por qué esta solicitud es improcedente? Álvaro Uribe sostiene que el fiscal Villarreal está violando el principio de imparcialidad, que no es imparcial. ¿En qué consiste la imparcialidad de un funcionario? En que el funcionario no debe tomar partido ni de un lado ni del otro. Eso es absurdo pensando en un fiscal en sede de juicio. Los fiscales deben ser imparciales durante la etapa de investigación, pero cuando un fiscal lleva a una persona a juicio, es decir, cuando le solicita a un juez de la República que esa persona sea condenada por un delito, por obvias razones, ese fiscal ya no es imparcial. Ya está parcializado a favor de una tesis acusatoria. Por lo tanto, exigirle al fiscal Villarreal que sea imparcial cuando ya estamos en juicio es sencillamente absurdo. ¿Por qué lo hace entonces Uribe? Lo hace por la sencilla razón de que Uribe lo que quiere es deslegitimar, como siempre lo ha hecho, el sistema judicial colombiano.